Se que te gusta la movida La esperanza voy a llenar mi cabeza Yo te pido mucho más amor de eso Todo sin más fuerza No me llevas, pido que me lleves No me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves No me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas No quieres mi compañía Ya te pienso día a día Necesito estar contigo Tengo sueños vagabundos De verte por un segundo Pero no regalas nada Dame un poco de esperanza Voy a llenar mi cabeza Yo te pido mucho más amor de eso Todo sin más fuerza No me llevas, pido que me lleves No me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves No me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me llevas, no me llevas Tú solo quieres que me quede sin respuestas Este camino no funciona en mi cabeza Vuelves otra vez Y vuelves otra vez Yo solo quiero que pasemos tiempo juntos Y se repiten los sueños de vagabundos Te pido mucho más amor de eso Todo sin más vuelta No me llevas, pido que me llenes No me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves No me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me llevas No me llevas Y si no me llevas, pido que me llevas Y si no me llevas, pido que me llevas Y si no me llevas, pido que me llevas Y si no me llevas, pido que me llevas Y si no me llevas, pido que me llevas, pido que me llevas Y si no me llevas, pido que me llevas Y si no me llevas, pido que me llevas, pido que me llevas